El pavo real es una de las aves más hermosas y majestuosas que existen en el mundo. Originario de la India, es conocido por sus grandes plumas coloridas y su elegante caminar. Si estás pensando en tener un pavo real como mascota, es importante que conozcas todo lo necesario sobre su cuidado lo primero que debes tener en cuenta es el espacio que necesitará tu pavo real. Estas aves son muy activas y necesitan espacio suficiente para correr y estirar sus alas. Lo ideal es que tenga un espacio al aire libre, como un jardín o un patio grande, donde pueda moverse libremente. Si vives en un apartamento o una casa pequeña, no es recomendable tener un pavo real, ya que se sentirá incómodo y estresado en un espacio tan limitado. Además del espacio, el pavo real necesita un refugio donde pueda dormir y protegerse del clima. Un cobertizo o un gallinero grande son opciones ideales para que tu ave tenga un lugar seguro y cómodo donde descansar. También es importante que tenga un lugar seco y limpio para anidar, donde pueda poner sus huevos si es hembra. En cuanto a la alimentación, los pavos reales son omnívoros y necesitan una dieta balanceada para mantenerse saludables. Puedes alimentarlos con una mezcla de granos y semillas, así como con frutas y verduras frescas. También puedes darles proteínas de origen animal, como huevos duros o carne de pollo cocida. Es importante que evites darles alimentos procesados o chatarra, ya que pueden dañar su salud. Otro aspecto fundamental del cuidado del pavo real es la higiene. Debes asegurarte de mantener su refugio limpio y seco y de cambiar el agua de su bebedero con frecuencia. También es recomendable bañar al pavo real con agua tibia para mantener sus plumas limpias y brillantes. Puedes hacerlo llenando una cubeta grande con agua tibia y permitiendo que el ave se bañe en ella o rociándole agua con una manguera o una botella rociadora. Además de la alimentación, el pavo real también necesita ejercicio y estímulos para mantenerse saludable. Puedes proporcionarle juguetes y objetos que lo animen a moverse y explorar su entorno, como ramas, pelotas y cuerdas. También es importante interactuar con él de forma regular, hablarle y acariciarlo para que se sienta cómodo y confiado. Por último, es importante que estés preparado para los costos asociados con el cuidado del pavo real. Estas aves pueden ser caras de mantener debido a su tamaño y sus necesidades espeyales. Debes estar preparado para pagar por alimentos de calidad, cuidados veterinarios y cualquier otro gasto que pueda surgir en el cuidado de tu mascota. En resumen, el cuidado del pavo real requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Necesitarás espacio suficiente para que tu ave se sienta cómoda, una dieta balanceada y nutritiva, un refugio seguro y cómodo, y estímulos y atención para mantenerlo sano y feliz. Si estás dispuesto a dedicarle el tiempo y el cuidado que necesita.